La intención de lo que vamos a estar estudiando tiene que ver con el libro de Romanos, es una parte de la enseñanza que tiene por título ladrillo a ladrillo y la única intención de ponerle ese título es entender que la construcción de nuestras vidas es de esa forma, vamos a ir construyendo en nuestra vida cristiana poco a poco. Hoy iniciamos este nuevo estudio que he titulado ladrillo a ladrillo, tiene que ver con el libro de Romanos capítulo 12 donde estaremos estudiando del versículo 9 al 21 a donde encontramos más de 20 exhortaciones separadas en esta porción, en estos versículos. Ahora puede ser que en el camino de lo que vamos a estar estudiando nos sintamos identificados con algunos puntos en nuestras vidas. Creo que si tú y yo pertenecemos al Señor, lo cual estoy seguro que sí, podemos identificarnos y podemos ser, más bien hacer parte de nuestra vida esto que al día de hoy vamos a estar viendo o vamos a estar iniciando. Un novelista y crítico inglés alguna vez dijo que se requiere, no se requiere mucho de un hombre para ser cristiano simplemente se requiere todo de él. La vida cristiana es un estilo de vida que abarca todas las facetas cuando Jesús dijo que debemos pasar por una puerta estrecha para entrar al cielo eso es precisamente lo que quiso decir la vida cristiana está muy definida paradójicamente no tiene latitud en un sentido pero en otro tiene una gran libertad somos libres para hacer lo correcto y honrar a Dios pero estamos confinados en que debemos hacer todo lo que Él ordene así que vamos a empezar a poner las bases en este estudio y para empezar vamos a ir de donde vamos a partir que es el libro de Romanos capítulo 12 versículo 9 dice el versículo 9 del libro de Romanos 12 su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien si trae sus Biblias ¿verdad? porque mi secretaria creo que anda por allá ocupada si no trajo su Biblia allá hay unas Biblias versículo 9 dice su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien ténganse cariño unos a otros como hermanos den preferencia a los demás y respétense unos a otros no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo alegrense en la esperanza tengan paciencia en las dificultades y sean constantes en la oración cuiden a los necesitados que hay en el pueblo de Dios busquen y reciban en su casa a los que necesitan ayuda pidan que Dios bendiga a los que los persiguen pidan bendiciones y no maldiciones para ellos alegrense con los que estén alegres lloren con los que lloran vivan en paz y armonía unos con otros no sean orgullosos sino amigos de los que la gente desprecia no se crean mejores ni más sabios que los demás no devuelvan mal por mal preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás queridos amigos no traten de vengarse de nadie sino esperen a que Dios los castigue porque así está escrito yo soy el que castiga les daré el pago que merecen dice el Señor y también si tu enemigo tiene hambre dale comida si tienes sed dale algo de beber de esta manera le harás sentir vergüenza no te dejes vencer por el mal sino derrota el mal con el bien esta sección de versículo 9 al versículo 21 de Romanos 2 es lo que vamos a estar estudiando que quiere Dios en nosotros quiere que seamos congruentes Dios quiere que si nosotros somos o decimos ser cristianos que nos comportemos como el quiera si tu has tenido la oportunidad de estudiar el libro de Romanos te darás cuenta que el libro de Romanos del capítulo 1 al capítulo 12 más bien al 11 habla acerca de la salvación habla acerca de la doctrina habla acerca de 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 todo lo que Dios ha estipulado y habla del pecado y de todo lo demás pero cuando llega al capítulo 12 empieza a tomar un sesgo diferente toma un sesgo a donde va a llevar la escritura a una aplicación diaria porque cuando tu bajas la escritura a una aplicación diaria donde tu la puedes vivir entonces toma otro sentido completamente diferente cuando la Biblia te dice ama tus enemigos es porque sabe que algunos de nosotros tenemos gente que no nos quiere cuando la Biblia habla y dice cuando alguien tenga sed dale de tomar o cuando alguien tenga hambre dale algo de comer es porque sabe que existe este tipo de situaciones no te creas mejores no sean ni más sabios que los demás no devuelvas mal por mal preocúpate por ganar el respeto vive en paz y en armonía no seas orgulloso alégrate con los que están alegres llora con los que lloran etcétera etcétera lo está bajando a un nivel digámoslo así de nuestra vida diaria ahora porque lo dice bueno si tú te das cuenta Efesios capítulo 2 versículo 10 es otra escritura que dice nosotros somos obra de Dios creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupamos ocuparemos de ellas es decir es algo que tenemos que hacer es algo que Dios ya dijo que teníamos que hacer Pablo dice que fuimos creados para manifestar frutos de justicia los principios para vivir la vida cristiana en Romanos 12 son generales en el sentido de que tocan todas las áreas de nuestra vida sin embargo también son específicos porque deben aplicarse en cada incidente en la vida esta lista de principios si bien no es la única porque hay otros requisitos divinos para la vida cristiana que no se enumeran aquí si nos permite ver que es lo que Dios espera de nosotros esta es una muestra maravillosa de las cosas que deben ser ciertas en la vida del cristiano porque la la vida cristiana no es ni debe ser mística no es una especie de mentalidad elusiva que se puede aplicar a que no se puede aplicar a la vida cotidiana debe ser práctica lo que hablas lo que piensas eso es lo que practicas porque de que me sirve traer una biblia debajo de mi de mi brazo de que me sirve ir a una iglesia de que me sirve cantar salmos todo el día o de que me sirve hacer tantas cosas si no vivo de cierta manera si no practico lo que digo así que la intención de esta epístola es llamar a los creyentes a vivir de cierta manera y como te dije los primeros 11 capítulos fueron simplemente la base de esta forma de vivir era la manera de Pablo de decir te he dado 11 capítulos de lo que Dios ha hecho para que esto sea posible ahora dedica tu vida a él y los versículos 9 al 21 son una sección difícil de bosquejar y aparece porque aparece constantemente una una forma de un círculo que constantemente se va expandiendo por ejemplo el versículo 9 9 es personal comienza conmigo habla de la calidad de mi amor también menciona odiar lo que es malo mientras se aferra a lo que es bueno es un compromiso personal luego el círculo comienza a ensancharse en los versículos 10 y 13 ama a los otros con amor paternal y continúa hablando de preferirnos unos a otros y ser celosos de nuestro servicio al Señor es decir empieza con un círculo y se va a extender y luego se va a extender y luego se va a extender es decir cada vez va a marcar más y más y más y más y lo que quiere decir es que va a incluir a otros también habla de cosas en nuestras vidas como individuos de regocijarnos en la esperanza de ser pacientes en la tribulación perseverantes en la oración y así el círculo de responsabilidad se va ampliando poco a poco pero no debemos de perder de vista que este círculo del cual le hablo cada vez se va haciendo más y más va más allá de la vida de la familia de Dios para abrazar también al hombre en general porque somos muy buenos para decir ay pues Carlos me cae muy bien porque va a la iglesia conmigo ay Lucy nos cae muy bien porque va con nosotros esa hermana en la en la fe ay pero mi vecina ay esa señora es odiosa me cae muy mal pero o sea entonces acaso no somos llamados a amar a otros acaso nosotros no somos llamados a amar a todos porque fácil es amar a los que te aman cierto pero cuando Dios te dice ama a tu enemigo hace rato veníamos platicando con nuestros nietos les platiqué que les robaron su camioneta hace unos días y mi esposa le decía a mis nietos ustedes tienen que perdonar a esas personas que les robaron su camioneta porque eso es lo que Dios quiere que vivamos en paz con todo el mundo y que ustedes aprendan a perdonar a aquellas personas que les hacen el mal y así vemos como que el círculo que empieza conmigo se expande y luego se expande más y se hace más grande y llega un momento donde sale de la familia de Dios y se va al hombre en general y encontramos que este círculo se amplía más y más para abarcar nuevas categorías de personas incluso allá en los versículos 17 y 21 lo veremos más adelante si Dios permite y nos da vida va a hablar de aquellos enemigos personales y dice cómo debemos responderles no debemos tomar represalias con el mal ni buscar venganza y nuevamente el círculo más amplio de la responsabilidad se remonta a tener actitudes en nuestros corazones que determinan la forma en que debemos vivir nuestra vida a vivir en paz con los hombres entonces para comenzar versículo 9 romanos 12 versículo 9 no sé si lo tienes ahí claro no se los leo su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien habla de un amor sin hipocresía aquí comienza nuestro estudio retomamos romanos 12 9 su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien un amor sin hipocresía primera de corintios 13 13 dice ahora permanecen estas tres cosas la fe la esperanza y el amor pero el más grande de todos es el amor el elemento más grande en la vida de un cristiano debe ser el amor si recuerda alguna vez haber leído cual era el distintivo de los discípulos de Cristo alguien se acuerda el distintivo de los apóstoles de Cristo cuando decían serán conocidos por el amor entre ustedes por el amor que se tienen entre ustedes romanos 13 8 dice no tengan deudas con nadie excepto la deuda de amarse unos a otros porque el que ama a los demás cumple con toda la ley no tengan deudas con nadie excepto la deuda de amarse unos a otros porque el que ama a los demás cumple con toda la ley nuestro señor jesús le dijo a un abogado que le preguntó cómo heredar la vida eterna lo siguiente él contestó ama al señor tu dios con todo tu corazón con todo tu ser con todas tus fuerzas y con toda tu mente y ama a tu semejante como te amas a ti mismo no nos sorprende que Pablo comience ahí destacando la importancia enumerando el amor como el primer fruto del espíritu Gálatas 5 22 dice en cambio el espíritu produce y el primero es el primer fruto el amor amor alegría paz paciencia amabilidad bondad fidelidad porque lo más importante es el amor hay una parte en la escritura que dice yo pudiera si yo pudiera hacer esto y hacer el otro y y enumera ciertas cosas pero si no tengo amor no vengo a ser más que un un metal que resuena sin amor no se no es válido todo comienza con el amor el punto de partida de la experiencia cristiana es el amor Juan 13 versículos 34 y 35 dice les estoy dando un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros amense tal como yo los amé todo el mundo se va a dar cuenta de que ustedes son mis seguidores si se aman los unos a los otros en esto conoceréis que sois mis discípulos dice otra versión Pablo escribió a los filipenses diciendo en filipenses 1 9 y esta es mi oración que su amor se exprese cada vez con más conocimiento y entendimiento segunda de corintios 6 4 al 7 dice al contrario en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios soportando soportando como dice soportamos muchos sufrimientos dificultades necesidades y aprietos nos golpean y nos meten en la cárcel nos encontramos con gente que se enoja con nosotros y arma alborotos trabajamos duro y a veces no dormimos ni comemos demostramos que somos siervos de Dios con nuestra vida limpia nuestro entendimiento nuestra paciencia y nuestra bondad lo hacemos por el Espíritu Santo y por nuestro amor sincero por nuestro mensaje verdadero y por el poder de Dios vivir con rectitud nos da las armas para defendernos de cualquier ataque un ingrediente clave del ministerio de Pablo era el amor puro en palabras de Romanos 12 9 que es lo que de donde partimos en nuestro estudio es un amor sin hipocresía porque un amor hipócrita es lo peor que puede haber primera de Pedro 1 versículo 22 dice obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos escuche otra vez obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos creo que vale la pena repetirlo otra vez obedeciendo la verdad cuál es la verdad la palabra de Dios quién es la verdad Jesucristo obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente a sus hermanos recuerda de dónde viene la palabra sincera de aquella ilustración de cuando el artista en la antigüedad hacía una obra de arte y la llevaba a vender si la obra era sincera sin defectos sin engaños aquel que la quería comprar pasaría una antorcha por la por la obra y si no tenía ninguna grieta si no tenía ninguna ningún defecto se daría cuenta porque al pasar la antorcha de fuego por la pieza no pasaría nada pero si la la pieza que se estaba tratando de vender no era sincera al pasarle el fuego se iba a derretir porque si el artista le hubiera pegado de más y se hubiera grietado taparían la grieta con cera de ahí viene la palabra sincera obedeciendo la verdad se han purificado y pueden amar sinceramente sus hermanos amense los unos a los otros de todo corazón pues ustedes nacieron de nuevo no por medio de padres mortales sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios así que el primer deber práctico básico de un cristiano es el amor esto es sumamente importante sumamente interesante porque Dios nos está pidiendo que nos amemos de manera sincera te puedo amar de labios cierto te puedo amar de ay si me caes muy bien ay si cuanto amor pero de manera hipócrita primera de pedro 4 8 dice y sobre todo amense profundamente porque el amor es capaz de perdonar muchas ofensas el que ama verdaderamente perdona el amor tiene una forma de cubrir las faltas de alguien el tipo de amor que vemos en las epístolas de Pedro y Pablo no es un amor superficial sino un amor genuino y profundo alguna vez has escuchado eso de que pues está bien te perdono pero no olvido alguna vez has escuchado eso no es tal cual no o sea el amor cubre el amor perdona olvida está bien reitero otra vez romanos 12 9 su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien este amor se refiere a un amor que está limpio de autorrealización autoengrandecimiento debemos amar de una manera pura por causa de Cristo y para describir este tipo de amor único el nuevo testamento usó la palabra agape esta palabra griega la invistió de una nueva dimensión de significado previamente desconocida para el mundo porque no se usó un amor estorge que es un amor familiar no se usó la palabra eros que es un amor sexual no se usó un amor fileo que es una palabra para un amor afectivo como amigos sino se usó agape que es el amor de Dios hemos hablado de este tipo de amor en otras ocasiones diferente es un amor que Dios nos da para amarnos unos a otros Juan 13 34 les estoy dando un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros amense tal como yo los amé Jesús al decir esto acababa de lavarle los pies a sus discípulos ellos tenían una necesidad y el satisfizo esa necesidad ese tipo de amor se reduce humildemente al nivel de la necesidad de alguien y reitero probablemente no haya peor pecado que la hipocresía Judas fue el pecador más grande que jamás haya existido debido a la profunda hipocresía que el tuvo ha escuchado eso no el beso de Judas no hipócrita no ningún vicio es más destructivo que la hipocresía ninguna virtud es más maravillosa que el amor que nos está diciendo Pablo aquí en Romanos 12 9 que en relación a nosotros y estoy hablando apenas del primer círculo debemos amarnos sin hipocresía debemos ser reales en nuestro amor no es un amor fileo de amigos no es un amor eros de atracción no es un amor estroje de familia es un amor ágape que viene de parte de Dios para nosotros y que solamente con ese amor es que yo te puedo amar que solamente con ese amor es que yo te puedo amar como tú necesitas ser amado porque la verdad es que sin ese poder de ese amor de parte de Dios para mí hacia ti yo no te puedo amar no te puedo amar porque no está en mí es decir si Dios no me da ese amor para ti a lo mejor me caes bien cuando mucho te puedo llegar a tener cierto cariño cariño de amigos pero amarte difícilmente se ama a los que te aman se ama a los hijos se ama al esposo a la esposa a los padres y eso a veces a veces algunos hijos son ingratos a veces algunos hijos son no entienden no maduran y no te aman no te respetan y bueno y a eso es a lo que voy del amor del que se está hablando aquí es de un amor distinto un amor que solamente proviene de Dios primera de Juan 3.14 dice sabemos que hemos dejado la muerte y pasado la vida porque amamos a nuestros hermanos el que no ama todavía está como está muerto y yo me pregunto para mí yo me pregunto yo amo a mis hermanos como dice la Biblia aquí usted pregúntese lo mismo primera de Juan 3.18 dice hijitos nuestro amor no debe ser solo de palabra o de palabras pues el verdadero amor se demuestra con que con hechos podemos saber que hemos sido salvos cuando hay evidencia de amor en nuestros corazones por el pueblo de Dios luego viene la prueba del amor ferviente del versículo 18 que veremos más adelante el amor genuino se va a manifestar la antítesis de este tipo de amor se encuentra en Lucas 22.48 cuando Jesús le dijo a Judas con un beso traicionas al hijo del hombre el supremo deber cristiano es vivir una vida de amor sincero y no hipócrita que se manifiesta en el servicio escuche sacrificial a los que tienen necesidad lo voy a decir otra vez el supremo deber cristiano es vivir una vida de amor sincero y no hipócrita que se va a manifestar en el servicio sacrificial a los que tienen necesidad se acuerdan de la parábola de el buen samaritano pregúntate a ti mismo tú que hubieses hecho te hubieras seguido de largo te hubieras dado la vuelta lucas 10 36 dice cuál de los tres crees tú que fue el semejante del hombre que estaba medio muerto en el camino el experto de la ley le contestó el que tuvo compasión de él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo pero yo me pregunto qué hubiéramos hecho o qué hubiera hecho yo ahora eso no quiere decir que tengas que que ayudar a todos los que se poncharon en el camino a todos los que están en la carretera tirados y dicen ay me tengo que parar porque tengo que ayudarlos a todos más en esos tiempos que no sabes qué va a pasar quién es o qué es lo que va a suceder pero el punto de la historia es que cualquiera que esté en el camino o en tu camino con una necesidad es el prójimo al que necesitas mostrar tu amor hace como tres meses atrás me acuerdo que íbamos con con mi yerno y mi hijo mi hija en la camioneta y pasamos dimos la vuelta así por San José para ir ya para la casa eran como las diez de la noche damos la vuelta así y hay tres tipos pegándole a un a otro a un muchacho a un joven golpeándolo pero salvajemente entonces cuando ven que pasamos lo dejan de golpear y salen corriendo entonces mi yerno que va manejando se deja de acelerar y la camioneta pues obviamente empieza el muchacho todo ensangrentado así literal así todo ensangrentado se nos acerca y nos dice ayúdenme ayúdenme entonces mi yerno este acelera ¿no? pero nos cayó esa cosa esa esa condenación ese sentimiento de oh le digo sabes que este pues date la vuelta ¿no? y ya nos dimos la vuelta como que nos arrepentimos y regresamos otra vez ¿qué te pasó? no pues me golpearon ayúdenme por favor le digo vámonos y ya fuimos y empezamos a hablar por teléfono el chiste es que toda la historia terminó en que a las cinco cuatro cuadras de ahí detuvieron a los que lo habían asaltado regresamos nosotros por el muchacho lo llevamos a donde estaba ya la policía que ya había detenido a los otros y le dijimos aquí está ahora sí declara mira porque a veces es peligroso meterse en ese tipo de situaciones ¿no? pero no podíamos dejarlo así nada más ¿no? y el punto es cualquiera que esté en nuestro camino con una necesidad es el prójimo al que debemos mostrar nuestro amor pero ojo ya me estoy saliendo un poquito del primer círculo porque el primer círculo somos nosotros 1 Corintios 12 31 dice busquen tener los dones del espíritu que ustedes consideren mejores pero yo quiero mostrarles una mejor manera de vivir que es mucho mejor 1 Corintios 13 3 puedo entregar todo lo que tengo para ayudar a los demás hasta ofrecer mi cuerpo para que lo quemen pero si no tengo ¿qué? amor eso no sirve de nada entonces se le da prioridad al amor debe comenzar con su relación ojo con su familia sus amigos su iglesia con todas las demás personas en un círculo de influencia los cristianos demostrarán la autenticidad de su cristianismo por la autenticidad de su amor y si no crees que el mundo no está buscando el amor escucha las canciones escucha un flujo constante de personas que claman por un amor significativo pero este amor del que estamos hablando no es de un amor humano por lo menos no es la dimensión que estamos buscando nosotros tenemos el regalo más grande para ofrecer al mundo reitero romanos 12 9 su amor debe ser real y sincero y luego en ese mismo versículo dice detesten el mal y apeguense solo al bien este mandamiento sigue lógicamente al primero si amas a dios con todo tu corazón y amas a tu prójimo y a tus hermanos odiarás lo malo porque el mal mancha la comunión como puedo decir que te amo y tolerar el pecado que destruye nuestra relación como puedo decir que te amo que eres mi hermano pero deseo lo que tu tienes o te voy a robar lo que tu tienes no el pecado es una invasión desastrosa a una relación de amor así que quien ama verdaderamente a dios y a los demás tiene que odiar el mal salmo 97 10 ustedes los que aman al señor como dice odien el mal el pecado es la antítesis de la naturaleza santa de dios una de las definiciones más distintivas del carácter de dios viene del anuncio de isaías donde dice que dios es santo 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 significa separado del pecado él es completamente diferente a nosotros porque no tiene pecado en absoluto en consecuencia él no tolera el mal por lo tanto quien verdaderamente ama a dios tiene que odiar el mal entonces por un lado nos está diciendo amense de manera sincera sin hipocresía amense como dios quiere que se amen pero también recuerden hay que odiar el mal porque el mal va a causar problemas entre ustedes no se si usted recuerda pero cuando nosotros en esta iglesia éramos un poco más empezó a haber roces entre algunas personas empezó a haber problemas entre algunas personas había problemas porque alguien le había pedido dinero a alguien había problemas porque alguien estaba hablando de alguien y empezaron los roces le voy a decir una cosa donde hay mucha gente hay problemas siempre siempre se trataron esos problemas no se llegó a ningún acuerdo algunas personas me acuerdo que una familia dijo ay no es que yo voy a dejar de ir ahí a esa iglesia porque ahí va fulano una señorita que decía ay va a empezar a llegar fulana ay yo me vine de la otra iglesia porque ella me caía mal pero ahora viene para acá también entonces ya no voy a venir aquí tampoco entonces donde está nuestro cristianismo verdadero donde está nuestro amor real en alguna ocasión yo le pregunté a quien aquel entonces era mi pastor le dije oye yo odio con odio jarocho a una persona siendo según yo cristiano y si esa persona entrara por esa puerta y mejor es que me dijo y y si Dios quiere salvarlo y traerlo aquí como te trajo a ti que y me fui como con dorito para atrás y dije pues si tiene toda la razón no no sé si me explico a donde voy o sea Dios nos ha dado un mandamiento que debemos amarnos unos a otros y Dios nos está diciendo para que esto suceda tienen que entender que lo que daña esa relación lo que daña esa comunión lo que puede destruir eso es el pecado por eso aborrezcan el mal odienlo no podemos tolerarlo en ningún nivel proverbios 9 10 dice la sabiduría comienza con el respeto al señor aprendan acerca del santo aprender acerca del santo es tener inteligencia otra cara de esto es proverbios 8 13 el que respeta al señor rechaza el mal yo detesto el orgullo y la arrogancia los malos caminos y la boca que dice mentiras el que respeta al señor rechaza el mal odias todas estas cosas o te has acostumbrado al lenguaje perverso de la gente esto me puso en que pensar seguramente porque así es la vida tienes o conoces a alguien que cuando habla de su boca salen serpientes y sapos y todas esas cosas y no que uno se espante porque uno no se espanta de esas cosas porque a lo mejor muchos de nosotros venimos de ahí pero que tanto toleras el estilo de vida de los malvados te sientes cómodo en presencia de alguien cuya vida se caracteriza por un discurso perverso de orgullo de arrogancia fíjate lo que dice Lucas perdóname Lucas Judas Judas 20 pero ustedes estimados hermanos fortalezcanse unos autos en su fe santísima oren por medio del Espíritu Santo puedes poner el otro permanezcan en el amor de Dios sigan recibiendo la misericordia de nuestro Señor Jesucristo hasta que los lleve a la vida eterna tengan compasión de los que tienen dudas a otros salvenlos dice del fuego y traten al resto con misericordia pero ojo tengan mucho cuidado hay que odiar el pecado y rechazar hasta la ropa contaminada por la mala vida que ellos llevan Judas está diciendo que cuando vas al mundo para alcanzar a alguien para Cristo debes tener un temor sano de las cosas que han sido contaminadas por el sistema impío del mundo debes rescatar con cuidado a las personas que se dirigen al infierno para que no te quemes en el proceso es una advertencia muy seria es como dijimos hace unas semanas ¿no? que cuando tú dejas de tomar cerveza o de tomar alcohol no vas a no vas a la cantina por los cacahuates ¿no? o sea ya no ya no te ya no te juntas con esas personas ya no vas a ese lugar y cuando vas a hacer algo para ir a hablarle a alguien pues tienes que tener cuidado de no contaminarte hay que rechazar al mal hay que apartarse no quemarse en el proceso hubo un hombre que viajó con el apóstol Pablo que no pudo lidiar con este problema era un hombre que terminó y anduvo con el apóstol Pablo predicando pero amó más al mundo y se apartó del apóstol Pablo no podía ser un misionero efectivo porque estaba muy impregnado del mundo y terminó alejándose debemos odiar el pecado y la única seguridad contra el pecado es sentirnos conmocionados por él te pregunto algo que no tienes que contestarme pero quiero que lo analices cuando tú cometes pecado cuando pecas como te sientes cuál es tu sentir piénsalo por un segundo estás tan acostumbrado a eso o te sientes tan mal que vas con Dios y le pides perdón dice primera de tesalonicenses 5.22 manténganse alejados de todo lo malo ese versículo no se refiere a algo que solo aparece que solo parece ser malo pero que en realidad no lo es significa que es tan que tan pronto como aparezca el mal es mejor que te vayas no te quedes cuando escuches una boca perversa o veas un comportamiento malvado huye tan pronto como aparezca vete no te quedes el suficiente tiempo para averiguar si es malo Hebreos 1 versículo 8 dice pero de su hijo dice tu reino oh Dios seguirá por siempre gobernarás tu reino con justicia amas la justicia y odias la injusticia así que oh Dios tu Dios te ha elegido como rey te ha dado un honor y una alegría más grande que las que tienen los que no son como tú Jesús fue exaltado sobre todo porque tiene un amor puro por la justicia y un odio puro por el mal y todo cristiano necesita ver la belleza infinita de la santidad y la plaga infinita del pecado Dios Dios nos está llamando a amarnos unos a otros y nos está llamando a odiar el pecado no puedo amarte o decir que te amo y tolerar el pecado si yo tolero el pecado si yo apapacho el pecado si yo coqueteo con el pecado no puedo amarte como Dios quiere que te amo porque voy a darle lugar al pecado para que algún día en algún momento en algún instante pueda dañar la relación que tienes tú conmigo y yo contigo Proverbios 6 16 dice el Señor odia seis cosas mejor dicho hay siete que el detesta los ojos orgullosos la lengua mentirosa las manos que matan gente inocente el corazón que planea hacer el mal los pies que corren a hacer maldades el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos de repente lees y dices ay no ese no ay no ese no aplica para mi ay no ese tampoco y como que de repente te descartas de algunos y dices ay no yo no ando matando gente inocente ay mi corazón no anda planeando el mal y mucho menos los corro para hacer maldades pero en el último que dice el que causa problemas entre hermanos híjole los ojos orgullosos la lengua mentirosa de repente ahí pienso que algunos de nosotros deberíamos tener mucho cuidado esas son algunas de las cosas que el señor odia hay otras cosas sin embargo no tenemos tiempo para ver todas hay otra parte en Isaías uno donde dice lo siguiente no me traigan más ofrendas inútiles su incienso me desagrada ya no aguanto sus reuniones de luna nueva los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado fíjate celebraban fiestas al señor y hacían muchas celebraciones y todo pero seguían pecando dice ya no aguanto más sus reuniones de luna nueva los días de descanso y las demás fiestas religiosas mientras practican el pecado detesto sus fiestas de luna nueva y demás fiestas religiosas todo eso se me ha hecho insoportable estoy cansado de todo eso cuando ustedes alzan sus manos hacia mí para orar yo me niego a prestarles atención ya no escucharé su gran cantidad de oraciones porque ustedes tienen las manos manchadas de opresión y de violencia límpiense y purifíquense quiten sus maldades de mi vista dejen de hacer el mal entonces Dios nos está llamando a odiar el mal Romanos 12 9 su amor debe ser real y sincero detesten el mal y apeguense solo al bien la palabra apeguense tiene que ver con poner una hoja pegamento y pegarla con otra si usted pone pegamento de ese blanco en una hoja y luego pone otra hoja así y la deja secar cuando usted las quiere separar se rompe no se van a separar si no lo ha hecho inténtelo ponga una hoja pongale pegamento blanco y luego pegue otra déjela secar y trate de separarlo ese concepto es la misma idea que se tiene para el matrimonio no se puede desprender no se puede sin dañar significa adherirse nunca dejarlo apeguense apeguense solo al bien dice romanos 12 9 unirnos adherirnos a lo que es bueno salmo 1 1 afortunado el que no sigue el consejo de los perversos ni el ejemplo de los pecadores ni se une con los que andan burlándose de todo al contrario le gusta la enseñanza del señor y la estudia día y noche rechazar el mal filipenses 4 8 en fin hermanos piensen en todo lo que es verdadero noble correcto puro hermoso y admirable también piensen en lo que tiene alguna virtud en lo que es digno de reconocimiento mantengan su mente ocupada en eso no en lo malo la clave de detenerse en las cosas positivas es detenerse en las cosas positivas así es como te apegas a lo bueno la vida espiritual no está determinada simplemente por profesar creer en cristo en algún momento en tu vida la prueba de vuestra salvación es vuestro amor a la justicia y el odio al pecado hace unos días estaba escuchando a paul washer de hace unos años atrás cuando paul washer fue así como que el boom lo que detonó cuando el hablaba delante de unas de unos jóvenes y les decía decía esto la peor que palabra usó la peor herejía cristiana que hay en la actualidad es decirle a alguien que pueda aceptar a cristo en su corazón y hacerlo creer que es cristiano porque eso no es en ninguna parte de la escritura lo vas a encontrar eso inició hace 60 años y decía el ser un verdadero cristiano es creer en jesucristo amar su palabra y obedecerlo no ir a una reunión y creer que porque hiciste una oración eres cristiano la verdadera prueba de nuestra salvación es nuestro amor a la justicia y el odio al pecado romanos 7 17 dice pablo pero en realidad no soy yo el que hace esas maldades sino el pecado que vive en mi y cada uno de nosotros como cristianos podemos identificarnos con esa lucha amas la justicia las cosas de dios y pablo nos ayuda a comprender que debemos ser personas que en nuestros deseos más profundos aborrezcamos el pecado aunque ocasionalmente hagamos cosas malas esa es la mejor prueba que conozco para determinar si eres cristiano cuando pecas como te decía yo hace rato lo odias te arrepientes odias haber hecho eso o no sientes nada o aborreces a alguien cuando lo ves dice ay ay si me cae re mal ay si gloria a dios que no soy como el no cuanta gente cree que dios esta con ellos a pesar de que se comportan como se comportan si estudias la biblia descubrirás lo que es bueno sabrás lo que dios tiene para ti debemos ir a la escritura Efesios 5.26 Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa purificándola con el lavamiento del agua y un pronunciamiento suyo a través del lavamiento de la palabra viene a nuestra vida hay un cambio interior tiene que ser interno Romanos 12.2 no vivan según el modelo de este mundo mejor dejen que dios transforme su vida con una nueva manera de pensar así podrán entender y aceptar lo que dios quiere y también lo que es bueno perfecto y agradable a el tenemos que día a día ir reprogramando nuestra mente con la palabra de dios termino el deber cristiano comienza con un amor puro y un odio hacia el mal un compromiso de practicar el bien si sientes amor por el pueblo de dios y quieres llegar a los necesitados esta es una indicación de que estás moviéndote por el camino del deber cristiano así es como debemos movernos Efesios 5 11 no participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad más bien desenmascarenlos pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace escondidas todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad 1 Timoteo 5 20 corrige delante de los creyentes a los que pecan de manera que sirva de advertencia a toda la iglesia la intención principal es animarnos a reconocer y evitar el mal mientras nos concentramos en hacer el bien porque estos dos versículos porque es importante entender que dentro de la iglesia hay una estructura que se tiene que respetar que cuando nosotros estemos mal pues estamos mal y si estamos mal se nos va a corregir si alguien está mal por amor hay que corregirlo o tú a tus hijos cuando están mal dices ay pues no los corriges les dices oye estás mal hay que hacer esto no entonces la intención es hay que reconocer que si estamos haciendo mal alguien nos va a decir sabes que estás haciendo mal y hay que corregirlo ¿por qué? porque ese también es parte del amor es parte de esa disciplina entonces habiendo entendido o entendiendo esto es que concluimos con esta primera parte la construcción de nuestras vidas en nuestro andar en la vida cristiana poco a poco el círculo es así primero amar sin hipocresía amar sinceramente odiar el mal después iremos a otro llegará el momento donde hablemos acerca de amar a nuestros enemigos acerca de amar aquellos que nos han hecho daño y bueno pues yo sé que algunos dirán no pues yo no tengo problema con eso otros dirán ay híjole ese tema está bastante fuerte para mí habrá otros temas que veremos donde algunos nos vamos a identificar y algunos simplemente aprenderemos algo nuevo pero que Dios nos ayude para entender y para poder crecer en él ¿está bien? oremos Padre te damos gracias por un día más en tu palabra por la oportunidad de estar juntos de escuchar de aprender y de crecer en ti Señor gracias por la vida que concedes a cada uno de nosotros te pido que tu palabra quede grabada en nuestro corazón como dices en ella misma que ha sido enviada y que no regresa vacía a ti sino que cumple el propósito por el cual fue enviada tú tienes el control no solo de los tiempos sino de nuestras vidas también y sabes el por qué y sabes el todo de nuestra vida de nuestra existencia te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos y te pido por ellos te pido que en Cristo Jesús Señor tú les fortalezcas les ayudes y les hagas crecer y madurar en todo lo que hacen en todo lo que emprendan te ruego Padre que tu palabra esté siendo en nuestra vida no solo sembrada sino que esté ahí constantemente siendo recordada para que podamos vivirla para que podamos aplicarla amar sinceramente y aborrecer el mal te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias